muy buenas caballeros y amazonas que tal estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo unboxing de figuras de una figura especial que le tenía bastante ilusión tener y es nada más y nada menos que sella de pegaso tenkai gen obertura mezcla o apertura del cielo una figura que sea de sella en la que sólo aparece no aparece en la serie sólo aparece en una ova en la apertura del cielo que se estrenó en 2005 y esta figura representa pues el 15 aniversario de lo que son ya la colección de mezclos de estas figuras y la verdad que es una figura que digo que me hace ilusión tener pero que al mismo tiempo te quedas un poco en plan de bueno me he gastado x dinero en esta figura para que aparezca esto que véis a ver y no no sí efectivamente sólo aparece ese momento en los créditos de la película de la apertura del cielo pero sinceramente yo cuando vi la el diseño me parece una pasada sea el diseño como tal me parece una pasada pero cuando yo vi que lo hacían en figura y vi lo que estaban como estaba saliendo como figura yo vi una de las mejores figuras y la ponía en el top de lo más alto de las mejores figuras de toda la colección y será que tengo pocas pues la pondría dentro de las mejores yo quería hacer también especial mención la caja también que se ve preciosa con este diseño con esta ilustración de michi y menos la mujer del fallecido shinguaraki que aquí os voy a hacer una comparativa por ejemplo con las figuras de shura de capricornio para que veáis cómo se ve de especial esta figura y es que aquí se ve el diseño de shinguaraki que fue quien hacía todas las ilustraciones o del anime comparándolo con lo que es la caja es decir siempre se veía el caballero y la ilustración en este caso pues lo han hecho diferente que también se vio un poco evolucionado ya con los años con las últimas figuras que ya aparecían así es decir no aparecía la ilustración de shinguaraki pero sí aparecía el personaje y la peana y sin embargo esta figura se ve diferente se ve especial se ve que tiene ese halo de que es conmemorativa y bueno por detrás pues ya la estáis viendo también que se ve lo que es el personaje con todos los rostros que trae con los extras es decir también lo que es la constelación de pegaso y ya digo que es una figura que tengo muchas ganas de abrir o lo voy a mostrar ahora a un unboxing así que no me voy a entretener más quiero ya que lo veáis conmigo pues aquí tenemos la figura de seiya de pegaso armadura divina del tenkaige porque esta no es la armadura divina que luego aparece al final del manga y como ya habéis visto pues tenemos la ilustración de michi y meno una preciosa ilustración que ha hecho expresamente para esta figura tenemos la peana de pegaso y aquí tenemos el logo del 15 aniversario de miss club como os acabo de comentar hace un momento luego por el lateral tenemos aquí la figura de seiya en una posición estándar con las letras todo en dorado lo cual es algo que lo hace todo es mucho más elegante la caja en blanco un limpio blanco con las letras en dorado y por este otro lado pues tenemos la peana el object como queréis llamarlo la constelación de pegaso luego por la parte de aquí tenemos las letras a include me seiya given chapter que lo vemos aquí y por debajo lo de siempre bueno esto ya la información el cual también se ve aquí en otra postura seiya como más de acción y luego ya por detrás pues tenemos como os he comentado tenemos por ejemplo aquí a seiya que se ve con la sala que no se ve en ningún momento en la película pero tiene la posibilidad de colocarle las alas tenemos aquí el object de pegaso tenemos un stand un pedestal para poder colocar el object y los diferentes rostros que trae que ahora lo veremos más despacio así que vamos a ir abriendo la figura abrimos con cuidado y sacamos los blister que no sé yo cuántos llevará por dentro de momento dejamos la caja y a un lado con mucho cuidado porque es una caja muy muy bonita y aquí se nos presentan pues hay en total parece que son tres blister vale son tres blister vamos a empezar con el primero de todos que es donde viene la figura de seiya con la mayoría de las piezas que hay aquí lo que son todo lo de las piernas los brazos las sombreras el juego de manos que trae 33 manos tres manos por brazo trae los cubre manos también y los diferentes cabellos que podemos ponerle así como la diadema el rostro de 6 ya se ve aquí el neutro que ahora después lo veremos más en detalle luego tenemos por aquí el resto de las piezas que viene siendo lo que es el esqueleto por así decirlo del obje tenemos las alas tenemos la parte de lo que es la pechera por así decirlo y los otros dos rostros extra que trae así como además lo que son la parte de los pies para poder colocarle a seiya y también tenemos aquí la parte del cinturón y por último tenemos aquí el stand que es muy bonito que la verdad que es muy bonito el stand no soy fan de los stand pero es decir que éste me mola 15 aniversario mid saint cloth mid así con una pequeña escalinata que ahora después veremos en detalle vamos a sacar primero lo que es a seiya de pegaso pues aquí tenemos a seiya de pegaso que la verdad el rostro una vez que lo ha sacado del blister es increíble yo creo que es no sólo el rostro es sobre todo el modelado del cabello creo que es el mejor de todo lo que han hecho sea se ve increíble lo podéis ver ahí vamos a cambiar un poco la iluminación para que podáis ver lo mejor lo que es el rostro bueno mejor dicho digo el cabello es increíble pero bueno como siempre vamos a empezar a montar lo que es lo por la parte de las piernas siempre me gusta comprobar que la articulación esté medio rígida que luego después no tenga problemas de que si la figura por el peso caiga pero esto es una figura que no tiene demasiadas piezas por tanto en principio no debería tener ese problema así que como siempre empiezo por la parte de abajo por las piernas y vamos a ir colocándole la pieza que en este caso sería la del muslo y a continuación sería la del la espinilla por así decirlo le colocamos es el pie ahora me gusta que sea que sea difícil de meter luego después eso va a ser más difícil de que se salga la pieza y continuamos con la otra pierna bueno faltaría la rodillera que en este caso la tenemos aquí y ahora continuamos con la otra pierna una vez que hemos colocado ya las dos piernas pues obviamente tenemos que rematarlo con la pieza que se colocaría por delante del empeine que son las estas alitas de aquí que lo que hace todavía embellecer aún más en la figura tanto a la izquierda como a la derecha así y así pues ya tendríamos completo lo que es la parte de las piernas montada en la figura ahora pasaría yo en este caso pasaría a montar los brazos para que así luego la parte que más esfuerzo que que hace que la del torso y demás pues que no de tantos problemas y en este caso son solamente dos piezas estaría lo que es el cubrebíceps que es esta parte de aquí y por otro lado la del antebrazo esta pieza que iría colocada aquí y ahora tendría que elegir el juego de manos que no le he pensado en qué postura lo voy a poner pero creo que lo voy a poner los dos con creo que lo voy a poner poniendo lo que es él justo cuando antes va a ejecutar el pegasas ríos y ken o los meteoros de pegaso así que la que es la mano derecha lo voy a poner con el puño cerrado bien ya tenemos colocados los dos brazos cada uno con su mano esta mano estará abierta para poder colocar la postura que he pensado colocarle y a continuación yo lo que pondría sería el cinturón que lo tenemos aquí el cinturón le quitamos su protección plástica que lleva y para colocarlo imagino que no tendrá mucha dificultad se quita esta pieza que la de la parte delante del cinturón se abre y por detrás se coloca aquí ayudándonos de la hendidura que hay se cierra el cinturón y se vuelve a colocar la pieza se cierra bien y aquí pues se vuelve a poner la pieza que en este caso parece ser que va de arriba abajo perfecto así es como va el cinturón y ahora ya así tocaría por ejemplo ponerle lo que es la pechera el peto lo del torso llámalo como queráis esta parte se retira entonces esto se abre así ya se le abren los brazos para poder colocarlo bien se le pone por detrás se le sube más para que así pueda pasar la pieza vamos a hacer primero otra cosa mejor hacia arriba los brazos así y así y de esta manera si se va a poder poner mucho mejor que es se me está resistiendo ahí está vale ya ya está dentro uno y dos antes de cerrarlo también va otra pieza más adicional que sería la del cuello que se está de aquí que para eso sí aquí vamos a tener que decapitar a sella quitarle la cabeza cuando acabo de darme cuenta que tiene aquí un ligero mechón se lo quitamos también y ahora sí se le colocaría esta pieza el cual tiene que enganchada a la parte de atrás del peto efectivamente ahora sí cerramos y esta parte ya estaría colocada se le bajan los brazos se le coloca la parte delantera del pecho que ya quedaría totalmente cerrado ya no se escaparía y colocaría o habrá habría que colocar las hombreras que tengo aquí la de la derecha y la hombrera izquierda que están aquí y ya están ya lo único que faltaría sería colocar si queremos colocarle lo que son las alas que es posible que se las coloque que están aquí que no es que se lleve la sala en lo que es la en la animación de que habéis visto al principio del vídeo pero bueno mientras lo monto no lo monto me lo pienso lo que sí voy a es ahora a elegir el rostro que hay que elegir entre los tres que tiene que es el rostro neutro que está aquí que lo estoy viendo un rostro de ataque con la boca abierta y otro rostro con así como más de enfado no pues yo creo que le voy a poner este creo que le voy a poner este de aquí que para la postura que quiero poner creo que el rostro que mejor le acompaña así que vamos a desarmar el pelo que cada vez lo hace más complicado si es verdad que luego después se ve más vistoso obviamente pero cada vez lo complican más este se tiene que mantener es decir este no hay que sacarlo de aquí lo que sí hay que quitar es tanto el flequillo como el rostro en este caso vamos a quitar este de aquí se coge otro flequillo que hay aquí que está la diferencia esto sin diadema o con diadema que está aquí que habría que acompañarlo también con este otro de aquí así si quieres cogerlo de aquí vale y ahora esto iría aquí vale entonces ya ahí tenemos la el agujero donde iría la diadema que está aquí en la diadema de pegaso y ahora vamos a montar el rostro aquí que esto iría y así vale no termina de entrar ahora ya está y ahora se le colocaría el rostro en este caso el cabello que ha sido bastante fácil de colocar por último se le coloca la diadema que ahora veremos a ver si esto no da más problema porque estoy viendo que tiene mucho movimiento de pelo y cuanto más movimiento de pelo hay más cuesta ahora sí ya lo tenemos aquí colocado ya decía que cuanto más cosas llevaba ese el pelo más difícil va a ser luego colocarlo y además que quede lo más pegada posible a la cara perfecto y lo estoy viendo y ahora la coletilla está que había se le pone por detrás de nuevo se coloca aquí y a continuación parece que va por dentro pues si va por dentro es curioso y ahora sí se le coloca el rostro que ahora se le ha caído esta pieza de aquí se ha salido ahí está colocado perfecto y ahora faltaría si colocarlo con o sin las alas de atrás que creo creo que se la voy a colocar esta de aquí pues bien ya una vez colocada las alas que lo que había que hacer primeramente era retirar de la espalda esta pieza de aquí pues ya se ve así la verdad que no me termina de convencer con la sala tal vez sea porque en esa corta animación de los créditos no se ve con las alas así que para lo que yo tenía pensado poner creo que se la voy a volver a quitar pero bueno miraba así por lo menos podéis ver cómo se ve con las alas colocadas obviamente son articuladas se pueden poner así se pueden también echar más para atrás aunque se haya salido pero así se pueden echar más para atrás pero bueno yo creo que le voy a retirar lo que son las alas y lo voy a poner pues como se ve oficialmente en la película que es así ya faltaría colocarle una postura acorde no lo vamos a dejar así antes de terminar con el unboxing no quería dejar pasar el es tan especial que trae esta figura que como vais por aquí lo del 15 aniversario en el que además trae una pegatina supuestamente para poderla colocar aquí esta pegatina lo cual le da todavía más elegancia a la figura en sí pero además esta escalinata se puede retirar y aquí tenemos los diferentes orificio para poder colocarle diferentes palos de stand en el que podemos colocar a nuestro sello de pegaso sobre este stand y bueno aquí tendríamos ya terminado una postura más o menos que quede chula de acción de sello de pegaso armadura divina del tenkai gen y la verdad que es una preciosidad de figura es muy bonita la verdad que es de las más bonitas de sella que han hecho que bueno podría compararlo por ejemplo con el primer misclo si esta es la figura que representa el 15 aniversario esta es la figura con el que empezó todo la primera figura de toda la colección que salió allá por noviembre de 2003 ya ha llovido y bueno también igual que podríamos compararlo con este sella de pegaso también podríamos compararlo con su tercera armadura que es la que sale ya en la saga de hades que lo tenemos aquí hay una diferencia esta armadura se basa prácticamente en esta que está a su vez se basa en la anterior que os he enseñado pero también podría mostraros a la primera armadura que muchos de vosotros seguro que es la más icónica para vosotros que es la primera armadura en lo cual me he dado cuenta que puesto la postura muy parecida pero sí que es una postura muy mítica de sella y como no también podría compararlo con la armadura divina oficial por así decirlo que es la que sale en la saga de hades al final de la saga en los elicios este sella de pegaso armadura divina y esto sería según se dice las teorías que era como una especie de intento de armadura divina como que la armadura de pegaso intentó volver a este estado porque este salió antes cronológicamente pero bueno en fin este sería el unboxing de mi figura de sella de pegaso que la verdad me encanta me encanta me gusta muchísimo y espero que a vosotros también os haya gustado que haya gustado este unboxing sobre todo y nada que como siempre os digo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego